Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal, aquí estamos en un nuevo vídeo de Joutubers Live Subí ayer el vídeo de Joutubers Live y puesto que os ha gustado tanto me he planteado una cosa Igual, bueno, os quiero proponer a ver que os parece si un día hacemos un buen directillo aquí Intentando conseguir ser el Joutuber número uno del mundo Y bueno, a ver, proponerme todo en los comentarios Estoy abierto a cualquier... A cualquier proposición y barra por propuesta, vale He estado mirando, vale, en cuanto a la HUD y tal, he estado mirando Bueno, aquí tenemos el dinerito, aquí tenemos el tema de comida y aquí descanso, vale Esto es, ¿qué es esto de aquí? El 4 este, supongo que este será el nivel nuestro A ver, sale al mercado, el esperadísimo Derek Smart, Boblet, no sé qué tal, vale Esto es en las redes sociales Hacer un selfie, notificaciones, amigos y calendario, vale Tenemos que ser amigo de amigos, conversación virtual Vamos a ver, encargos, no tenemos nada por aquí y objetivos tampoco, vale Vamos a mirar un poquito a ver del Lord Battle este en los comentarios Esperaba con ansia ver los primeros vídeos del HAL PC, Carson, vale Eh, qué sorpresa, no esperaba que hicieras un vídeo tipo gameplay de Lord Battle tal Wow, súper interesante el vídeo del Lord Battle no sé qué, así sí El Lord Battle tal juego que he jugado ahora está muy de moda Juan, si esto es ser youtuber yo soy Batman, qué edición más mala, a ver macho Estaba, eran primeras impresiones, tampoco había, tenía que tener mucha edición Pero bueno, vale, vamos a ver, eh, por lo que veo Tenemos 400 suscriptores, hostia, estamos subiendo rapidillo, eh Vale, pues eh, lo que vamos a hacer ahora, a ver Eh, a ver, eh, es que este tema de controles a mí no se me dan del todo bien Eh, para estudiar, vamos a ir a, vamos a estudiar un poco Eh, dónde saldrán, bueno, no sé, vamos a ponerlo por acá Para que el tío vaya a estudiar Eh, felicidades, has subido al nivel 2 Al subir el nivel consigues nuevas bombillas, habilidades, clips de vídeo ¿Qué es esto de bombillas? No lo sé Y multitud de objetos en la tienda, pulsa sobre tu barra de experiencias Si quieres ver con detalle lo que has conseguido, vale Mi barra de experiencia, eh, no sé dónde se encuentra Supongo que será por acá Estás perdiendo suscriptores, deberías hacer más vídeos Pues sí, deberíamos hacer un vídeo por día, más o menos hoy es el día, eh, enero 12, vale Vamos a ver Eh, nuevo vídeo, bueno, mejorar, vamos a ver qué es esto Eh, vamos a ver si podemos mejorar algo, eh, en cuanto, a ver Tenemos monitores, eh, Taken Blue Mouse Cámara, yo creo que cámara igual no deberíamos, eh Hemos perdido 3 suscriptores, tampoco hemos perdido tantos Siempre se desuscribe a alguien, no pasa nada A ver, eh, torre PC, un teclado Yo creo que lo que vamos a mejorar la próxima vez va a ser en cuanto al micro Eh, este por ejemplo Lo único que le mete más... Bueno, vamos a ver, eh, tenemos 72 eureles Yo creo que a una apuesta por un poquito más de calidad, no extrañía nada mal La calidad, chavales, al final es lo que hace que te diferencies de los demás Vale, eh, son las 11 de la noche, yo creo que va siendo hora de grabar un vídeo No es buena hora para hacer un vídeo, pero bueno Vamos a coger el juego este Este en 100... Vale, como veis este está en de caída y este está en pleno auge Así que vamos a hacer de este Tipo gameplay, vale, empezar un vídeo Vale, perfecto Eh, 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 vamos a ver Eh, resolución de la webcam y todo eso Sigue igual Estación 1 Igual le quitamos hasta la webcam, ¿no? Eh, ah, no, no se puede No se puede, hay que meterle webcam sí o sí Vale, eh, pues, eh, Battle for no sé qué Eh, vamos a poner, eh Soy Frodo Aquí No, eh Llevo el anillo Ala, así A tomar por culo Llevo el anillo Soy el señor del anillo Vamos Ah, va, ahí llega un paquete Perfecto Tenemos aquí, eh, vale Pantalla del juego Eh, vamos a hacer un... Comentario cantando Expresión de felicidad Vamos a hacer en plan que empiece el tío ahí como cantando Vale, perfecto En cuanto a la pantalla de carga con consejos Vamos a meterle un saludito con la mano Así, suavemente Y aquí no puedo meterle nada Así que tendrá que ser así Ah, vale, esto es lo de las bombillas Vale, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo Vale, pues vamos a hacerlo así Tranquilo Esto por aquí Y esto por acá 6,7 horas de render Y 8 de subida Buf, muchas horas son estas A ver qué pasa si hago esto Y si meto esto solo Uno Ojo, tres horitas Y esto por acá Bueno Vamos a meterle Yo creo que así Eh, yo creo que así como mucho Eh, como mucho No, yo creo que así Ya vale Ya vale Interés 59 Contenido 2 Eh, de calidad técnica 12 Y montaje 12 Vale, hemos aumentado nuestro récord Y en cuanto al interés no ha ido nada mal La edición de vídeo ha ido bien El sonido ha mejorado Y postproducción también ha mejorado bastante Eh, tenemos sueño Eh, vamos a publicarlo Y mientras vamos a dormir Mientras se publica Venga ¿Qué dices mamá? ¿Qué te cuentas? ¿Qué me ibas a decir? Tú, tú déjame dormir tranquilo Vale Eh, tenemos aquí ya A ver, ya hemos recuperado el sueño A ver, ¿qué te cuentas mamá? Venga, dímelo ¿Qué me ibas a decir? Me ha llamado tu tutor Que no has ido a clase Casi esta semana ¿En serio? ¿No he ido a clase? A ver, venga, vamos a comer algo Eh, no se puede comer Eh, a ver Eh, ¿cómo hago yo para comer aquí? Eh, quiero comer Ah, no puedo salir de la habitación Vamos a comer Ah, vale Es dándole a la puerta Vale, vale, vale Ya empiezo a entender el funcionamiento de la cosa ¿Esto qué es? ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Bueno, después de esto Hostia, es que se hace de noche súper pronto Aquí es que igual es que nos hemos metido tarde a hacer el tema, ¿no? Sale al mercado El esperadísimo Rock and roll army Tal, no sé qué Bueno, yo creo que de momento no está mal así Vamos a dejarlo tranquilo Encargo de amigo Vale Eh, hola Xavi Quiero hacer un vídeo de un juego Pero no sé cómo grabarlo Ni editarlo ¿Puedes hacerlo tú y lo subes? El juego te lo enviaré a tu casa Pues vale No me queda más remedio Porque no me has dejado elegir más Gameplay de Indian Angen Eh, no Eh, Handgun Phonics Antes del 20 de enero Vale Son las 11 Yo creo que deberíamos ir a Epi A trabajar A ayudar No, no A estudiar Deberíamos ir a estudiar Es hora de estudiar Y vamos a abrir esto Que supongo que será el handgun este En cuanto termine de estudiar y todo eso Es que antes Creo que nos hemos ido a estudiar súper tarde A ver ¿Hemos ido al colegio ahora o qué? ¿He ido? ¿He ido al colegio o no? Bueno, a ver Eh, vamos a ver Joder, no paran de salir juegos, macho Tengo que hacer del handgun este Tengo que hacer un vídeo Pero a la vez tengo que hacer del mío Así que vamos a hacer Eh, suavemente un vídeo de mofa Aquí, pues Vamos a hacer un vídeo tranquilito No, que tampoco nos requiere demasiado tiempo Eh, el monodireccional este, ¿no? ¿Este es el que hemos comprado nuevo? ¿O es este? Creo que es este No me acuerdo Bueno, así Eh, mira Vamos a poner a ti Para ti Eh, ¿cómo va? Se lo voy a enviar a ella Ah, no, no Lo tengo que subir yo también Pues Hangun A tope Ah, sí Este título va a llevar una pedazo de mierda Pero bueno Sabes una pedazo de mierda Es tarde Debe Es que aquí se pasa el tiempo súper rápido A ver Eh Es que no quiero meterle demasiado Bueno Eh, comentario otro tema Comentario sin gracia Pues vamos a meterle un sonido Esto es interpretación Venga Un poco de interpretación Por acá Eh, y ahora Vamos a meterle un poquito Por ejemplo Eh, como nos falta aquí Tenemos eh, total Pues vamos a ponerle un poco de postproducción Para tenerlo un poco igualadete todo Y aquí lo suyo sería Ah, no puedo, ¿no? No puedo elegir ninguna Vale Porque ya me he quedado sin ideas Y Aquí es Y aquí Vale 5,7 horas de render Vale Interés 63 Conseguido 13 Calidad técnica 22 Oye, bastante bien, eh Suscriptores 700 A este paso me voy a superar aquí Antes que Los que tengo yo Has ganado una nueva carta Saludo gracioso Vale Más cartas he conseguido Bueno, ya las veré luego A ver Eh, eres tan sociable Que no te cuesta conseguir Pues vale, sí Como consigo yo, amigos, aquí Sale al mercado No sé qué Eh A ver ¿Qué he conseguido? Elementos desbloqueados Haz correr la voz Entre tus amigos Para promocionar un vídeo Eso está bien Has bloqueado 4 cartas Has conseguido 3 bombillas De energía Y esto que no sé qué son Vale Han salido muchos juguetes Por aquí Yo creo que vamos a Llamar a algún colega Por ejemplo Con este top Me llevo bien Vamos a poder Por ejemplo Meterle a Vamos a chatear Sí, no sé Hacernos amiguetes Aquí Como que estamos jugando Pim pam A ver ¿Qué te cuentas? Gracias por subir el vídeo Sabes O comentar a mis amigos Lo bien que lo haces Vale, más te vale Por cierto Sabes que en unas semanas Hay un cron Eso de gaming Muy importante Y supongo que es en la Madrid Games Week Ahí podrías conocer A youtubers buenos Y darte a conocer Pero la entrada Cuesta 100 euros Madre mía Venga Estás tú que voy yo Consíguelos Y vamos juntos Solo tengo un euro De mierda ¿Cómo voy a ir ahí? A correr el rumón De que puedes Tal Vale Pues venga Vamos a meterle aquí Un poco de promocionar Un hashtag Vale Venga, sí Ah, no tengo hashtag Pues vamos a correr La voz entre los coleguitas Al final Vale, perfecto Pues esto nos da Experiencia Por lo que parece Sí, nos da experiencia Rica Y esto también Ve a la escuela Muy bien Acabas de ganar Un punto de talento Cada vez que subes Un nivel impar Consigues un punto Que debes inventar Y mejorar Y descubrir nuevos tipos de vídeo Entra y asigna El nuevo talento Vale ¿Dónde asigno el talento? Ah, aquí Talentos ¿Esto qué es? Los géneros Plataformas Carreras Deportes Sandbox Eh Sandbox Puzzle Y social Genera un 10% Más de likes ¿Y esto qué es? Eh Grabe tu primera impresión Para que tus seguidores Se hagan una idea Sobre el juego Aprovecha siempre Para grabar Las primeras impresiones De juegos Que acaban de salir al mercado Lo contrario Perderán interés Yo creo que vamos a tirar de este Porque esto implica Que me gaste dinero En cada juego Así que Vamos a meterle esto Vale Perfecto Vale ¿Qué cosas más he conseguido? Saludos Molón Vale Perfecto A ver Fecha límite Tal Fecha de examen Hostia Voy muy mal Para el examen Hostia Me estoy jodido Me estoy jodido Chaval A ver ¿Esto qué es? Games World Vale Tal Voy muy jodido Para el examen Tengo que dormir Tengo que estudiar Hostia Esto Está siendo bastante realistillo A ver Vamos a echarnos consolas Venga No tengo juegos Ah No tengo consolas Vale 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 No puedo comprarme ninguna Tampoco Vale A ver ¿Cómo voy? Para el examen ¿Voy mejor? Sigo Sigo yendo como la mierda Pero bueno Deberíamos A ver Hambre tengo Vamos a dormir Y luego ya Estudio Si es que no voy a ir a clase A este paso Mira 9, 10, 11 Si es que ¿A qué hora voy a clase yo aquí? Vale Tengo que comer ahora Voy a comer Aquí molaría Que se pudiese poner Varias cosas a la vez En plan ¿Qué haga después de esto? Lo otro tal Handman a tope Vamos a ver ¿Qué se han contado? El Indian Handman Es el mejor juego Que jugado Ahora está muy de moda Este juego La calidad de la imagen Es buenísima ¿Quién te ha editado el vídeo? Qué malo Por Dios Oye Vete a fregar Espera Con ansia Los primeros vídeos De tal Vale Suscriptores 1269 Suscriptores No visionados 2000 De tal Reglación 3 euros Joder Aquí gano bastante Más de lo que debería Madre mía Vale Pues Vamos a comer algo ahora No puedo hacer No puedo interactuar Con nada de esto Esto está Como posterior Supongo que será Para el final La versión final Del juego Vale A ver Deberíamos hacer vídeos Deberíamos hacer vídeos Justo Lo estaba pensando Info ¿Qué es esto? Info Vale Vamos Digamos que este Mi ordenador Va bastante como la mierda Vale Pues vamos a hacer otro vídeo Nuevo vídeo Un juego que vaya bien Por ejemplo Este Es que este le mete muy duro Este va muy bien Gameplay Vamos a hacer un gameplay De este Para acá Pim pam Vale Mejorar Esto es lo que hemos dicho Que se puede mejorar Pero bueno Vamos a hacer un gameplay Eh No puedo hacer gameplays ¿Ya? ¿Es tarde? ¿O qué? Ah crear vídeo Es lo que yo quiero hacer Vale Venga Vamos a crear el vídeo Pues no sé Si esto es Gameplay 3 Pues le voy a meter No sé Imaginaos que Estamos enseñando los anillos Tercer episodio Pues por ejemplo Llevo el anillo Vamos por las montañas Por las montañas Digamos que Estoy siguiendo la historia ¿No? Por las montañas Y no me acuerdo Ni como se llamaba Le voy a poner Lord Que creo que era así Lord Fuera Luego le voy a poner Un título extraño En plan Un título de mierda Rollo Puta mierda O Basura O cosas así Trece Vale Aquí tenemos lo que gasta Vale Pues vamos a ponerle Un saludo molón Por ejemplo Para utilizar varias De las ideas Estas Vale Comentario 0 1 Vamos a meterle Del amarillo Y este No hay amarillo Un poco de prosproducción Con sonido Por ejemplo Comentario cantando Vale Por aquí Y me quedan Esto Para por ejemplo Ponerle No tengo amarillo Pues vamos a compensarlo Con este Vale Así tenemos ideas Le damos a procesar Madre mía Cuantas horas va a tardar En procesarse La madre que me parió Venga 1 2 3 Y vamos a ponerle Por ejemplo Un color corrector Y desenfoque A tomar por culo 12 horas de vídeo O sea de renderización 50% de interés Contenido 30 40 De calidad técnica Y montaje 23 De puta madre Estamos mejorando bastante Vale 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 Hemos subido nivel Y vamos a publicarlo Venga Vamos a darle ahí A ver que te vas a contar Mamá Que me vas a echar la bronca Por no ir a clase otra vez Me ha dado el tutor Que no ha sido clase Joder Pero como voy a clase No me da tiempo A hacer todo Madre mía Tío Ya voy a clase A ver Cuando es el examen Cuando es el examen Madre mía Voy jodido Estudiar Venga Vamos a estudiar Aquí no se duerme Si hace falta No se duerme Toda la noche Y luego vamos a hablarle Con Adelaide Adelaide ¿Cómo coño se llama esto? Adelaide Vale Se está subiendo el vídeo Vale Esto por lo menos A mí no me consume tiempo Y bueno Ya que hemos hecho eso Vamos a hacer Otro vídeo Así de lo que Tarda en hacerse Vamos a hacer lo demás De este Uno diferente Venga Vamos a hacer otro vídeo Vamos a meterle así Pero esta vez suave Algo Algo suavecillo Mira por ejemplo Handgun Phonics Gameplay Por ejemplo Supongo que esto Será la guitarra Vamos a ponerle Un título imbécil Por ejemplo Soy un chorizo Ala Soy un chorizo Ala Así Pim pam Debería esperar A que termine este vídeo Joder Madre Pues nada Ya haré luego el vídeo Eh ¿Qué más? Examen Dormir Debería estudiar más No Vamos a sacarnos unos dineros Esto se saca Seis horas Dos horas Cuidado el jardín Repartidor de periódicos Vamos a repartir el periódico A las siete de la mañana Así que no voy a ir a clase Y luego vamos a hacer eso Vale Nos sacamos aquí unos dineros Pim pam 1300 sus Como veis ahí Hemos ido subiendo Vamos a promocionar esto Un poquito entre los amiguetes Ah es que vale 15 euros O sea tengo que pagar A mis amigos Para Para promocionar La movida esta Joder Vale Empiezas a grabar Bueno Nos va a dar Para llegar al sitio este Eh Hostia Me voy a quedar dormido Este paso Eh No se Vamos a meterle esto rápido Porque no me quiero De quedar dormido Aquí tú Vamos vamos Este Esto por acá Y por último No me da para nada más Que me quedo dormido Que hacer un vídeo Por hacer Por hacer no sale bien A ver que tal lo publicamos Vale Parece que el PC empezaba a fallar Debería revisar el estado En que se encontraba Joder Se me va a romper el PC Pues nada Vamos a dormir primero Y luego ya Que no voy a revisar el PC Que quiero Reparar 20 euros Tío Yo que iba ya A ir a la Madrid Games Week A ver Que Ah Me viene el colega Aquí a arreglar La movida Tú Pues de puta madre Vale Muy bien A ver venga Eh Acaba rápido Que me Quiero Dormir Que tengo sueño PC componentes Además se llama así el pavo Ahora que ya estaba arreglado Tenía curiosidad Por mirar algún componente Nuevo En la tienda Informática Pulsando sobre mejorar A la tienda directamente A ver Yo quiero dormir Joder Me tengo que gastar Más dinero aún En esta lista Podría comprar Todo tipo de accesorios Estando De mi situación de trabajo Cada componente Proporciona los puntos de render Ahí además Me podía mejorar El software de edición Para tener más efectos disponibles Vale Pues a ver Ya que me estoy quedando Medio dormido A ver Tengo 96 eureles Hostia A ver La torre Eh Para rollos de edición La cámara no Eh Software Por ejemplo Un poquito de software ya tengo Vale Cascos También tengo Micro Tengo Webcam Tengo Ratón Tengo Eh Es que me voy a quedar sin dinero Tío Me voy a comprar un teclado Y oye Y basta Ya me Ya me Ya mejoraré el tema este Quiero dormir Que me quedo dormido Mira como va el pavo Todo agachado Si es que encima no se cambia Ni de ropa Vale Abre Vale Perfecto Ya tenemos el teclado Hola Hola Xavi Quería proponerte Si venías al cine esta noche No quiero crear hype Pero me han dicho que la peli promete mucho ¿Te apuntas? Pues claro hombre Tengo hambre Pero bueno Ah voy a dormir más Salud serio Hemos ganado Hemos ganado unas cuantas cartas Entradilla con logo Eso por ejemplo A mi no me termina de gustar Los ínteros Salvo bailando Ah mira me va a cambiar de ropa Madre puta madre Me han comentado que grabas bastante bien los vídeos Puedes grabar uno de un juego Y subirlo El juego te lo enviaré a tu casa Joder A ver macho Que tampoco soy el esclavo Aquí Ah me dan 71 euros Si 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 Vale perfecto Vamos a cambiarnos de ropa Vamos a cambiar de ropa Por ejemplo Aquí Con unos pantacas negros Unas bambas rojas Y chifas Pues no me voy a poner Al igual que tampoco me voy a poner colgante Ni esto Me voy a poner así con el pelo al aire No puedo ponerme con el pelo al aire Venga si Venga vamos a ir al evento Vamos 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 La verdad es que Este Estos vídeos se me hacen cortos Se me pasa muy rápido el tiempo aquí Hostia a ver A ver a ver Como es esto Me intentaré hacer los vídeos Más o menos como los de minecraft 20 25 minutos 30 lo sumo Hostia Que es esto Ah vale Esto es el cine o que Vamos a hablar Vamos a hablar con la gente Colín Se llama Colín Vale Este tiene pinta de ser majo Hay algunos por aquí Que no se No me generan confianza No me transmiten confianza Vamos a ver Que me mando por acá Me mando más cositas Elementos desbloqueados He conseguido un punto de talento Eh Tres nuevas cartas Tres bombillas O sea ahora tengo más ideas Vale de puta madre Y ropa Vale Perfecto Vale Eh Que Puedo Puedo hablar con más gente A ver Estos parecen ser majos Venga vamos a hablar con ellos Esto parece que van de buen rollo 2.535 Suscriptores Estamos a mil De superarme a mi mismo De superarme Aquí A ver Vale Lo único Aquí no se puede hacer mucha cosa No No se puede hacer mucho Este está un poco cansado Y este que No me habla O que pasa Pues parece que tenga muy buen feeling Yo con este Oye macho Se está haciendo tarde Debería hacer algún vídeo Ingresos 21 euros Al mes Ya me gustaría a mi Ganar 21 pavos Al mes Con estos suscriptores Venga hombre Venga A pastar Que no te lo crees ni tú Contactos Vale Vamos a investigar por aquí Mientras está hablando con la Violeta esta O no puedo hablar con otros Ah vale Es que con estos no tengo nada No tengo Ah no puedes contratar Colaboradores Vale Que Voy a dejar de hablar Que me estoy rayando Me estoy aburriendo Me estoy aburriendo Vale Y aquí que hago Vamos a ver Vente para acá Vente para acá A ver Que hay por aquí Ah vale Vale Hay alfombra roja Y todo Joder A ver Me voy a quedar aquí A ver Posar para la presa Vamos a posar Con dos mil subs Hey Que pasa chavales Que pasa chorizos Muy bien Vale ya está bien de posar Puedes salir Que nadie te conoce Entra a la sala Vale perfecto Vamos a entrar al cine Perfecto La verdad es que De verdad O sea estoy viendo Que el tiempo Se me está pasando volado Cuanta gente Rápido cogemos sitio Antes de que se llene Vale Por aquí por ejemplo Cerquita Bueno no cerca Yo tampoco Hostia me he puesto Muy cerca Muy cerca Me he puesto yo Diría La verdad es que Me he puesto Bastante cerca A ver que peli es esta Venga me van a hacer Spoiler De que va Vale y yo Mientras que hago Le puedo hablar O le puedo decir En plan o gritar O tirarle algo A alguien en la cabeza En plan no le puedo Tirar palomitas O escupirle a alguien Tampoco hay que ser así Pero por hacer cosas Tío Porque si no Yo que hago ahora Vale Hasta que se pase La película Hasta que se pase La película Pues vamos a ir Investigando A ver que Ah he subido De nivel otra vez De puta madre Pues mira Para la caridad Vale perfecto Tres cartas nuevas Dos ideas No para subir de nivel O que Vale perfecto Que Acaba esto ya O como va Vamos a hablar Ah si si Puedo hablar Vale 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 Otto Con el Otto este Me llevo bien Con el Otto este Me llevo bastante bien Este es Donde esta Otto Otto Donde te encuentras Otto Aquí esta Otto Vale 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 Pues luego le voy a invitar A casa Y a ver si podemos hacer No puedo hacer Colaboracao No puedo hacer Una colaboracao Que aquí La película cuando acaba Vamos vamos Sube 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 el tema De hablar Vale pues Mientras aquí No puedo hacer nada Ah vale Ya acaba la peli Si A ver ya es suficiente Me marcho Vale perfecto Venga pues me piro A pastar todos Estamos perdiendo Suscriptores Corre Corran Que pierdo subs A ver A partir de ahora Ya podía ir al cine Por mi cuenta Invitar a quien quisiera De mis contactos Los eventos De cine Estaban disponibles En la agenda En la agenda Del móvil Agenda Vale aquí tenemos El juego que me ha mandado La amiga Parece ser Para hacer el vídeo Sobre eso Vamos a ver Pon un juego En tu vida Esto que es Tus juegos Están pasados de moda Ya no hay causa Ningún interés al público No esperes más Y pon un juego Nuevo en tu vida Tus fans Te lo agradecerán Vale Ahora compraré Tranquilos Amigos de mis amigos Y conversación virtual Vale Tenemos 93 pavos Debería hacer un juego De esto Hostia A ver Espera Espera Vamos a relajarnos Y vamos a estudiar Que si no el colega Va a pencar Y mi madre me va A tirar de los pelos Bueno Por lo menos ahora Llegamos al 5 Así que bueno No va mal La Games World Es el 10 De ¿Cuándo es esto? La Games World ¿Cuándo es? 10 ¿Cómo que no asistiré? A ver Porque no tengo pasta Pero Es el 10 de febrero Hostia No me queda Tampoco me queda Mucho tiempo Bueno Si, si Si me queda Si me queda Si ¿Qué pasa mamá? ¿Qué me vas a decir? A ver Es una pesada Joder Que no voy a ir a clase Tío Que ya iba a clase Vamos a comer Vamos a comer Y seguido Seguido que coma Voy a hacer un video Eh Bueno Si Voy a hacer un video ¿De qué juego? El juego era De una amiga Pero es que no me acuerdo ¿Cuál era? Supongo que será El Eh Hostia Ah El Broken Worlds Este Vale Pues vamos a hacer este Un gameplay De este juego Según Según coma Voy a hacer un gameplay De este juego Fecha límite Video Broken Worlds Es para el 31 Hostia Pues voy justo Bueno 28 Si Voy bien Voy bien Voy bien Emplay de Broken Worlds Antes de tal Vale Esto me va a dar Nada más dinero Que nos va a permitir Ir a la Al sitio este ¿Esto qué es? Esto Esto rosa ¿Qué es? Ah Esto le aporta Más Eh Tal Vale Broken Worlds Pues no sé Tío Pues voy a poner Eh Mira Eres una pesada O No Esto Así Toma Jaja Ala Toma por culo La verdad es que es divertido Este juego Eh A ver Vamos 27 minutetes Vamos a ver ¿Qué juego es este? Empiezas a grabar Vale Pues Vamos a meterle Por ejemplo Un poquito De sonido Este Pim pam Eh Es que no sé Que juego es este La verdad Superas un capítulo Del juego Pues vamos a meterle Eh Como que hemos bailado ¿No? Bailando O no Este mejor Así le ponemos Un poquito de esto Y el signo verde ahora Vale Perfecto Comentario gracioso ¿Cómo que? Eh ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Vale Vamos a crear el video Se puede incluso No poner partes ¿O cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Por qué me salen A ver? Dos amarillos Tal Esto no No entiendo muy bien ¿Qué es? Pero bueno Vamos a añadirle Por ejemplo Un poquito de título Para mejorar esto Y Este Este que vamos mal De tal Vale Vamos a poner A hacer esto 66 Contenido 39 Record Record Y más record Joder hermano Vale Pues en cuanto ahora Le entreguemos el video A la tía esta Vamos a Vamos a cobrar el dinero Y Vamos a comprar Las entradas Para el sitio este El bueno El feo Y el El gabo ¿Qué es esto? Yo quiero ir a la games world Pero Es que es el 13 ¿Y esto qué es? Duración Precio de entradas Formal Forest Gob ¿Quieres chatear? Vale Bien Volme bien Vale Ah no no El ordenador está trabajando Vale no Este es entonces Como mi ordenador Como el que tenía yo Antes Que el mío era una pedazo de mierda Que la hostia Que si estabas renderizando el ordenador Estabas jodido Para Para hablar con nadie Por Skype Y todas esas cosas Y seguido esto Vamos a meternos en la cama Vamos a meternos en la cama Y Vamos a dormir Y yo creo chavales Que vamos a tener que ir dejando el video por aquí Vamos a cobrar la del partner Me han dejado aquí unos buenos dislikes Vamos a ver los Los comentarios Gracias por hacerme el encargo Tal No se que Me ha dado dinero Ahí basta Vale perfecto Encima vamos a poder asistir a varios sitios de estos De hecho vamos a promocionarlo Por 20 euros Que creo que nos da el dinero Y así Así Promocionamos todo bien Vale Vamos a comprar las entradas Y ahora cierro esto Conseguir entradas Vale perfecto Asistiré Voy a asistir a este también Venga Con dos cojones 15 euros Vale no Pues a este también Y a este Pues venga Está bien Voy a asistir a todo Voy a promocionarme de todos lados Bueno chavales Espero que se esté gustando muchísimo este Ah examen Esperad Esperad A ver El examen 5 Vale Un 5 Pues nada chavales Con esto nos despedimos Espero que os haya gustado este vídeo Like y favoritos si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo chavales Hasta la próxima Ah mira Aprobado por los pelos Un 5 y gracias Deberías estudiar un poco más Para el siguiente examen Pero bueno Te doy 25 Ah me da dinero Hola Hasta la próxima Adiós Adiós